Buenas tardes, yo voy a hablar un poco de gobernanza, le voy a quitar la parte cultural y voy a intentar utilizar los 15 minutos exactamente, utilizar indistintamente la palabra ciudad, metrópoli y territorio de modo alternativo. Voy a empezar diciendo un par de teorías y un par de axiomas con los que arranco la charlita, luego justificaré el porqué de esos dos axiomas, porqué sostengo eso. Sacaré cuatro casos reales de noticias de prensa del último mes y luego terminaré con una parte de pensamiento en positivo de lo que he criticado previamente. Como ha dicho antes José, voy a hablar de ética, que esta mañana también lo ha sacado Francisco Jarauta, el tema de ética y territorio, porque considero que en los últimos tiempos, creo que históricamente de toda la vida, de hace miles de años de hecho, desde el origen de la ciudad, recordemos que en Grecia existía la esclavitud, no existe la ética en las ciudades y desde mi propia profesión como técnico arquitecto habría que buscarla a la hora de ejercer esto. Entonces voy a arrancar con un librito que se llama La metafísica de la ciudad, de la utopía de la ciudad, el desencanto metropolitano de Giuseppe Zarone, que dice este señor lo siguiente. Desde hace más de un siglo y medio la gran ciudad se impone a la atención de todos como una catástrofe, capaz de influir sobre los horizontes de la vida de los hombres, un fenómeno que puede suponerse el origen de tantas angustias individuales y de sufrimientos sociales y éticos, como de las nuevas condiciones de libertad. Y entonces surge el primer axioma. El ser humano, la humanidad, se está jugando su dimensión histórica y social y biológica, habría que añadir, hablamos de los cambios climáticos, cada vez más esterilidad en los hombres y todo este tipo de historias. Es decir, el ser humano se está jugando su dimensión histórica, social y biológica en el destino de la ciudad planetaria. Tras la utopía de la ciudad y el desencanto metropolitano aparece esta catástrofe planetaria. Como colorario, diría que para pensar la ciudad, la metrópolis o el territorio, hay que pensar ontológicamente, epistemológicamente y sobre el hábitat. Y saco un segundo axioma que tendría que ver con el… por lo menos voy a centrar en occidente. Y el segundo axioma es actualmente el ser es un ser urbanizado. Y a partir de aquí diría que con estos dos axiomas voy a intentar buscar una ética fundante y para eso necesito escribir mi pequeño sistema del mundo. Continuaré diciendo un par de las dos teorías con las que pienso, me voy a centrar solo y exclusivamente en el urbanismo, ¿vale? Porque si no necesitaría muchos, quince minutillos. Sostengo que el urbanismo es una herramienta técnica legal, es decir, arquitecturas y abogados, que tiene carácter bélico y que se usa para controlar a la gente, impidiéndolas ser libres o construir un proyecto de autonomía. Alguien puede decir, este tío se le ha ido la pelota. Nos vamos directamente a 1850, perdón, 1871 en París, cuando se está librando la guerra franco-prusiana y los propios parisinos, en revuelta, forman lo que se llama la Comuneo. Durante tres meses se abole la propiedad privada en París, echan al ejército de París, que se asocia con los prusianos, volviendo a París, fusilando a 30.000 comuneros, ¿vale? Y después de esto, uno de los primeros, podríamos llamar urbanistas, el Baron Hoffman, construye una ciudad a base de cañonazos, bombardea todo el París de la Edad Media y construye el París que conocemos hoy día de grandes avenidas y eso, que fundamental era para, a, evitar barricadas y, b, que desfilaran los ejércitos. Dos, el urbanismo es una herramienta técnico-legal que pertenece al carácter de la esfera del capitalismo más avanzado, por lo que su interés es el mismo del del capital, sometimiento, explotación para muchos y riqueza para pocos. Para cumplir estas dos realidades, el urbanismo, que por supuesto tiene personas detrás, ahora hablaré de ello, de las tres P, políticos, propietarios y promotores, hacen uso de toda la maquinaria que tienen a su alcance, desde el uso de la mentira, nada más que hace falta estudiar cualquier plago urbanístico y seguirlo de cerca, al asesinato. Ustedes volverán a decir, ¿el asesinato? Tenemos varios casos ahora mismo, es decir, en Valencia un subconsejal ha asesinado por temas urbanísticos al señor alcalde, está ahora mismo en proceso y ya veremos qué es lo que sale la justicia de ello. Y nada más que tienen que meterse en cualquier tema de periodismo, que hay bastantes periodistas amenazados de muerte por destapar casos de corrupción urbanística en nuestro país. Entonces, en todo esto además participan en mayor o menor medida, desde los técnicos, como ustedes y yo, hasta los matones. Esto lo he vivido en mis carnes, víctima de moving inmobiliario en una vivienda, que de repente un domingo por la noche ardió la fachada, como de modo así. Entonces, el tema del urbanismo, que esas son las dos teorías arrancando de los asiomas, tiene un control que evita la libertad, tiene una vehemencia bélica y además tiene un capitalismo avanzado. Bueno, eso es el urbanismo. Entonces, sostengo, por tanto, que solo con la desaparición de la ciencia urbana, que además, curiosamente, se crea en España en 1956, cuando en este país, bueno, entrábamos en el capitalismo también europeo que nos ha llevado a nuestros días, ¿vale?, a través del 600, la SEAT y todo este tipo de historias, con la desaparición del urbanismo es cuando podríamos empezar a pensar en una nueva generación de ciudad y la explotación del territorio de otro modo. Eso, evidentemente, que desaparezca el urbanismo no nos aseguraría que las cosas saliesen, desde luego, bajo ningún concepto bien, pero no estaríamos en las monstruosidades y las catástrofes urbanas y en el territorio que venimos padeciendo todos en los últimos años. Evidentemente, para esto, además, serían necesarias varias revoluciones como la alimentaria y, evidentemente, la armamentística, pero vuelvo a decir que eso pertenece a otro ámbito. ¿Por qué sostengo esto? Bueno, pues, en principio, porque la ciudad, ¿vale?, podríamos decir que la generan las tres PES, ¿no?, que son político, propietario y promotor. Está claro, además, ¿vale?, bueno, pues, cómo se genera el tema este. Dice, el general ciudad promueve y destapa las relaciones de poder, las tres PES, político, propietario y promotor. Dicha triada decide el acto de fundar, qué zona crear o desarrollar, hacia dónde dirigirse, etcétera. Los intereses que priman son únicamente los económicos y, a veces, los simbólicos. Me voy a formación de barrios de Sevilla en el año 36, después de la Guerra Civil, por el general don Gonzalo Caipodellano, ¿vale?, que fue construyendo nuevos barrios en la ciudad. Y digo los simbólicos porque se fundaron, por ejemplo, nuevas hermandades como San Gonzalo, que pertenece a Gonzalo Caipodellano, o Santa Genoveva, que era el nombre de su mujer, ¿no? O sea, que tiene que ver con temas económicos y simbólicos. Y se gestiona mediante intermediarios que, de esta mañana, se han hablado también. Entre las tres PES, se produce el desarrollo espacial o la construcción concreta de la ciudad. Luego están los arquitectos, que seríamos los plastificadores de los pactos que se producen entre esas tres PES, los gurús del espacio. Pasan los convenios a formas. En este sentido, habría también que sacar que la LOA, a través de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, a través de lo que son los convenios, ¿vale?, ha permitido que se hiciese cualquier cosa, cualquier político administrador de un municipio, estaba en potestad de conveniar con cualquier otra empresa la distribución y el uso del suelo de ese municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tres PES, digamos, que lo que generan es una sociedad de control y que todo queda reducido, gracias al capital, a laboriosidad, sentido del sometimiento jerárquico, obediencia a la autoridad, sobriedad en las propias necesidades. El modo de introducirse en ese campo de batalla que hemos llamado urbanismo, en ese generar ciudad, tiene hoy un triple proceso, que sería, por un lado, destrucción, despoblamiento, lo vemos en los barrios de procesos de gentrificación y eso, por ejemplo, el barrio de San Luis, que es el que hemos estudiado nosotras, destrucción, despoblamiento, reconstrucción, repoblamiento, con unos nuevos rostros y, evidentemente, también se ha hablado hoy por aquí de esto, de lo que sería una vigilancia, control, premio castigo. Decía el otro día, no yo, sino el fiscal de delitos urbanísticos de Andalucía en la propia ciudad de Sevilla, decía este señor que Sevilla era una ciudad perdida y que se había perdido en el siglo XX y tres habían sido los factores. Creo que podría ser aplicable a muchísimas ciudades. Hablaba de la servidumbre del odio, entiendo que además eso tiene que ver con los tristes episodios de la guerra civil. Hablaba de la codicia especulativa, que siguen siendo leitmotiv de nuestra economía. Los casos de corrupción abundan cada día más en los periódicos. Y el caos administrativo. Estas tres cosas, la servidumbre del odio, la codicia especulativa y el caos administrativo, era lo que habían hecho que Sevilla se perdiese. Tratándome ya y describiendo un poco las tres P, pues hablar de que los promotores son las instituciones financieras, que desempeñan un papel evidentemente altísimamente importante en el mercado del suelo y que son además, el problema de la vivienda no se solucionará hasta que ya se puede leer a Engels en el año 1800 y pico, que ya tenía un libro que se llama El problema de la vivienda, pues mientras el mercado del suelo siga siendo un tema especulatorio. El mundo de los promotores lo que tienen es que están interesados en general, en general valores de usos para otros, solo en la medida en que producen valores de cambio que repartan plusvalión. El tema de los políticos…